Dato, uno solo acá en la izquierda, si pueden me ningun amigo 3 acá, 3 acá, 3 acá en la ruina alta 2 acá, 2 acá, 2 acá 3, 3, 3, 3, 3 3 en la ruina exacta ¿No hay arma que los usan? Me peguen Otra, otra A la izquierda, a la izquierda había gente Creo que viene a la izquierda uno Uy, Trabón, tengo chavo Trabá, Trabá, Trabá A la izquierda, a la derecha, a la derecha Ahí no, subiendo por la derecha, acá Paz El vuelto en la C, da, ¿no? El que está hasta en otro máximo El de izquierda en las casas está... Pero bajemos, bajemos, ¿qué lo usan? Por derecha Trabón acá, ¿qué lo usan? Tiró B, tiró B Acá hay una caseta, hay uno, acá hay una caseta Dos piso y uno Tiene paso, tiene paso, está abajo el 2 18 LPD subió Subamos juntos, subamos juntos, está ahí arriba, está ahí arriba LPD 20 no, estamos muy tocado, 40 Está nadie le ve En derecha hay gente, me he parado derecha, derecha Mira, 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 mira 30, 40 40 Muy tocado ese 60 monedas, pasame si viene Aca, aca Tiene un dinocular Limpiamos juntos, Gato, por derecho Por derecho, por derecho, afuera Agarro el techo, yo agarro el techo, Gato Agarro el techo, yo agarro el techo 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 Hay una cara izquierda Yo estoy arriba del techo Está corriendo, está corriendo, está corriendo Está corriendo, corriendo, corriendo Paso, paso, J Tienes cuidado Tienes cuidado Me matan Toma, J, misil con bala Voy Hasta para mí Me escorreron a un marido, ahí tienen Yo me vine acá a lootear Ahí te dejé, J Tienes cuidado Hay que seguir matando, vamos a borrullar el techo No, 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 solo están llevados para el museo ¿Quién es que está cazando? ¿Quién es que está cazando? Yo Está matando también el Guasa Tienes cuidado ¿Los paraguos dónde caen en alto plazario? No sé, andaron que ahí Habrán que ir a museo Habrán que ir a museo, papá Agarraba el techo y la vamos acá Para mí están peleando museo Para mí están peleando museo, no me va a aparecer Tienen museo Tienen museo Tenemos que ir, tenemos que ir para el lado de la bata Si, tenemos que ir Si, tranquilo Ahí me entró ¿Los paraguos lo mató? No, no, no Hay que ir a museo, hay que ir a museo Tengo un auto Tienen pa comprar portal, cómprense todo Yo ya me compré el mío Lo gasté ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Qué van a hacer? Marca, marca, marca Marca, marca, marca Marca y tiró un dinoculado ¿De dónde te esperamos J? Vamos a matarlo a esto Si no a esto, vamos Estoy yendo J, anda Hay uno por derecha y uno en la casa izquierda conmigo Me está arrepentiendo las paredes Pero tengo en aire, igual le tiro W para sacarle esa moción a usted De hecho no lo veo Tengo un portal así que si uno se prueba Ahí está cruzando Está cruzando Ahí me va a echar la escuadra completa No, 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 no Ahora tienen visión todavía Hasta acá Gato, tiene una banda de rank Le caigo de la espalda de ellos ¿Curaste con armas? Están avanzando Gato 70 70 No me contó No tengo portal yo Ahí uno más a la derecha Gato Nos puso un portal, nos puso un portal A la derecha tengan cuidado Ahí uno a la derecha tengan cuidado atrás nuestro Tengo un tiro, tengo un tiro No me va a bajar 607 Baje marcado, baje marcado Gato Baje marcado de izquierda Gato 80, otro 105 es un tiro Tiro marcado Tiro marcado Tiro marcado Tiro marcado No, se fue un portal Se fue un portal Se fue un portal Baje el mío, baje el mío Queda ese, queda ese Cura bolita Cura bolita Ah si, uno se fue un portal Y uno se fue un portal Si me veo bien Hay que ir al museo literal Le pegamos la mina al putito Tenían como dos kills creo Eh, no, no se donde escuta No se donde me mataron Eh, son los paraguas Son los paraguas No, no se De donde ato De oscura de heal Eliminate, elimita el toque heal Puta madre, bruno Se va a lootear a la calle Se va a lootear a la calle Se va a lootear a la calle De donde? De donde era? De donde son? No, no se De las tres casas De las cuatro casas exactas Me están cazando, boludo Son estos heal Me están cazando Hay quien está acá Levantémoslos acá Yo no tengo nada Tenemos que alejar un toque de ellos Tenemos que irnos a la mierda Que lo van a matar Acá tengo uno, entiendo? Ay, justo entiendo Pero se movió Gato Agárate por la derecha Me están re huyando Qué muerto que son hermano Agarrémosle Agarrémosle Un tiro, un tiro Un tiro, un tiro Un tiro por eso Tuvo J Ah, el sensor lo entiendo Si Lo aquel Lo aquel Lo aquel Lo aquel Tenemos un EMP por ahí Tiene un EMP por ahí Lo aquel Lo aquel Lo aquel Tiene un auto gato Parágil Tiene un auto gato Hay que contar uno o aquel? Es un portal Hay que matarlo, auto Hay que matarlo al gato Como sea Pero hay que matarlo 120 Tienen una esquadra Distinta a la mía Bajaron a uno de ellos 120 Ahí me metí Acá, estaban al frente mío Atos En robots, rusé al de robots un poco Atos A ver, ¿no? Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte Siento, siente Lo baje, lo baje al soporte Atos Lo baje al soporte y me bajaron de atrás Lo baje, lo baje a ese Me bajó otra escuadra a mi ¿Lo ponte a poner el robot? ¿Verdad, ponte a robar a yo? ¿Dónde está el que te mató vos? Ahí en la... No, me mataron de full derecho Se abre la caja del estadio Ahí, ahí, ahí La ultima casa ahí No mueran gato Yo lo voy a entrar a la casa, no se si se lo curaron Eso es otra escuadra gato Caigo o que? Caigo ahí Que onda, tan de larga, tan de corta Están peleando arriba Están peleando arriba Están peleando mucho, donde murió el elite Si crea, si crea Marque, marque No me bajaron, me fui cura Me fui cura, me fui cura Uno me fui cura gato, uno solo Bajo uno yo No estoy en pelea gato Pelea gato, pelea gato Uno me cura gato, elite que lo uso Tiene gato Tiene gato gato, ojo que quedan las cuerdas para J Están peleando Están peleando Están peleando Acá puedo matar Tiene gato Un tiro marcado Lo mató Una, una, una Y ando J Había gente en... Están peleando, están peleando, están peleando Están peleando, están peleando Están peleando, están peleando, están peleando Vino por izquierda, 106 Baje, baje, baje Baje otro, baje otro Me robaron la kill Escucho el soporte de izquierda, Aris bolita Si, 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 me robó la kill Baje, 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 baje Baje tiendo, baje tiendo Tiene más gente No, no, no Por ahora no Acá hay el soporte delite Una, una barra nomás Vos tenés doble, vale Acá, si tengo doble Creo que acá hay gente heal en tienda morada Si, se fue en portal Portal para puente Y hay otro que está yendo de vuelta 112 ¿Cómo está aquí? Tiene mucho luz de esto Dale Vale La bajaron, la bajaron La bajaron, la bajaron La bajaron Mate Los otros están arriba del puente creo No se aloquen Tengo muchas kills Que anda Jota que ves Me rusharon, me rusharon Voy 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 Si, si, si Te lo remato, te lo remato tranquilo Te lo remate Acá hay un portal Voy a un lado derecho y al lado del puente Yo tengo portal ¿Dónde están los paraguatos? Están allá todos los paraguatos Mirá ahí Vamos para la derecha Aca al frente, en parea hay uno Se tiró un propu Hay parea en Robota más o menos enfrente en la casita roja de Robota Si, ahí está peleando los paraguayistas Tenemos que matarlo, o tenemos que hacer bulla con las kills que tenemos Tenemos ganas de hacer así Para mi hay que seguir matando igual Si, hay que seguir matando Le tiró, me lo marcó, me lo marcó Le tiró, le tiró Ponle, ponle Está conmigo, está conmigo acá dentro Lo marqué, lo marqué, lo marqué, lo marqué Lo marqué, lo marqué Bueno, bueno ¿Te paramos a la derecha o en cosa, gato? A ver, tiró Tire acá derecha a ver si hay alguno No, en la casa al menos lo marqué Mira, mira, mira Sí, sí, el problema Paso, paso, paso Lo tengo, lo tengo campeón Lo marqué Lo marqué Lo marqué Se eliminó, se eliminó el paraguay Listo, listo, listo No, no, pero se iba a bajar el chaval Hay que ganarla, hay que ganarla Hay que ganarla, hay que ganarla Acá ha marcado Ese, ese moco Agua El paraguay El paraguay Lo tenéis que matar, el último paraguay Yo tengo gente debajo del puente, no puedo ir con usted 70 ¿Lo matan? Listo, listo, listo Ah, no, no tengo portal Listo, hay que hacer el bush ahora Hay que hacer el bush ahora Sí, abajo mío, tengo como 3 creo Tiro, tiro B, tiro B, Maxime, calmado ¿Debajo? Eh, pa' mí sí, ya Tampeando derecha, tampeando derecha, tampeando el puente Eh, mira, aquí abajo el puente esa Hay un tracking, Listo, la espalda, ¿lo viste, eh? Me ven tampeando, guarda, guarda Cocheme, guarda el portal Guárdalo, guarda el portal Yo te voy a gustar Baja el puente, baja el puente, baja el puente El otro estaba abajo del puente, Gato 115 115 el de abajo del puente 114 Baja, baja, baja El de abajo Y otro más abajo que le había pegado francazo yo antes No, guarda que hay uno atrás cubriéndolo Abajo del puente también, Gato Tira, tira, tira Atraba, buena No se demuestra 100 100 B100 Quedan dos, quedan dos, quedan dos Quedan dos, quedan dos Ahí tiro 103 en tienda, 103 en tienda Pará, 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 me estoy curando, Gil No se ven, no se ven, Gil Quedan tres Cura uno, por uno, por uno Mira el cielo, mira el cielo Tira, tira Tira, tira, tira Bajo uno 54 54 54 54 54 54 54 54 54